Acompáñame, así es Tepatitlán. En 1954, vinieron otras ampliaciones a darle el aspecto que ahora tiene. Durante la Guerra Cristera, el Palacio Municipal sirvió de cuartel tanto para los federales como para los cristeros. En este edificio, el famoso cristero Victoriano Ramírez XIV fue encarcelado, enjuiciado y muerto. Actualmente, en la presidencia se encuentran algunas de las oficinas del gobierno municipal. En ocasiones, los patios albergan diferentes exposiciones. Uno de los atractivos que se encuentran en este lugar es el mural titulado Cinco Siglos de Historia, instalado en el cubo de la escalera y pintado por el muralista mexicano Rubén García.